...situación en la presencialidad, digamos, porque regresamos hoy en la virtualidad. Esto va a depender del estado epidemiológico de la provincia. ¿En qué situación están regresando las clases virtuales? Sabemos que hay capacitaciones en cuanto al tema contenido con los docentes. ¿Cómo está el trabajo? Bueno, con relación al inicio, estamos muy contentos con la primera parte. Creo que fue bastante sólido la respuesta del sistema educativo. Quiero dar mi expreso reconocimiento a los docentes, al personal directivo, a los auxiliares, a todos los que se encargaron de sostener el vínculo pedagógico con los estudiantes y también a los estudiantes de sus familias que también hicieron un esfuerzo adicional, porque no es fácil ir a la escuela sin ir a la escuela. Entonces hay que reconocer el esfuerzo que hemos hecho todos. Y ahora, bueno, empezamos la segunda parte con, creo, estas dos semanas sirvieron para relajarnos un poco, desconectarnos, pero bueno, con el convencimiento de que tenemos que ser optimistas. Yo creo que la educación, como dijo Santos Guerra en su charla del otro día, es un acto de fe y debemos ser optimistas para educar. Ministro, le consulto por el funcionamiento de la plataforma que desde distintos sectores estuvieron cuestionando, aseguran que los chicos no pueden acceder en su gran mayoría. No es así, yo creo que hay problemas de conectividad, sí, no es problema de la plataforma, es problema de la conectividad, lamentablemente. Hay lugares donde hay poca conectividad o la conectividad es nula, por lo tanto es imposible ingresar a la plataforma. No obstante, la plataforma tiene una posibilidad de navegación offline a través de los celulares, que son absolutamente gratuitos, los celulares por ahora de personal, pero no gasta datos, por lo tanto pueden ingresar sin ningún tipo de inconveniente. El problema de conectividad excede a la plataforma. La plataforma como producto tecnológico pedagógico funciona, lamentablemente hay un problema estructural de conectividad que afecta a todo el país y a todo el mundo, te diría, porque yo mañana participo de un evento de UNICEF donde el tema principal es la conectividad. Es un problema que comparten toda América Latina y el mundo, por lo tanto, no es una disculpa, pero sí es un reconocimiento de que es un faltante para todos los sistemas educativos. ¿Qué nivel de demanda hay en cuanto a la plataforma? Nosotros lo que pudimos observar en la primera parte, los números que tenemos, es que el 92% de los estudiantes de la provincia tuvo contacto con sus docentes, de alguna manera, durante la emergencia. Por lo tanto, estamos contentos porque no fue todo a través de la plataforma, fue a través de algún grupo de WhatsApp, de Facebook, o tal vez el envío de material de manera personalizada. Por ejemplo, nosotros utilizamos al ejército para llegar a las comunidades, a las escuelas de las comunidades en VIA, por ejemplo, con material didáctico. Es decir, utilizamos diferentes formas de trabajo para poder llegar a los estudiantes. Creemos que se hizo mucho, pero falta mucho todavía. Es una situación inédita, son desafíos que el sistema educativo nunca pensó, nunca se pensó que habría que pasar el 100% a la virtualidad, y obviamente que no estábamos todo lo preparado que deberíamos haber estado.